Hay otro tembladeral mundial, otra crisis que nos golpea desde afuera, otra vez un viento fuerte de frente que a una economía argentina que está como un barquito de papel en el mar, bueno, la puede hacer tambalear fuerte. La gran pregunta cuando vemos las noticias de que caen bancos, de que los rescatan, de que se desploman acciones y demás, es cuánto nos pega este crack, cuánto nos va a llegar a castigar, así como nos castigó fuerte el de 2008 de las hipotecas de Estados Unidos, este derrumbe de bancos estadounidenses y europeos que empezó el viernes pasado y que, bueno, desató primero una discusión respecto de si había que rescatarlos a todos, como se hizo desde los grandes bancos centrales de los países ricos en aquella crisis, después de un primer error que evalúan, fue un error esos bancos, que fue haber dejado caer a Lehman Brothers, el que desencadenó después el pánico mundial, una vez que ya habían caído igual otros bancos, como el VR Stearns, por ejemplo, en Gran Bretaña, que en realidad también se puede considerar el puntapié inicial de aquel tembladeral. Bueno, la verdad es que ahora estamos atravesando un pánico que no sabemos si terminó o no, porque empezó el viernes pasado con el Silicon Valley Bank, después siguió con el Signature Bank, siguió con otro banco que trabajaba también con criptomonedas, apareció el tesoro estadounidense, apareció la Reserva Federal, puso un montón de guita, avisó que iba a rescatar a los depositantes del Silicon Valley Bank. Hay una discusión interesante que Stiglitz, por ejemplo, cuestiona a los que dicen que hay que rescatar al banco en sí, que hay que capitalizarlo, porque lo que dice es, ellos tienen que pagar por lo irresponsables que fueron, pero a los que hay que rescatar es a los depositantes. ¿Por qué? Bueno, porque la Reserva Federal, el regulador que debía proteger los depósitos, falló en cuidar que no hicieran cagada, es decir, que no pusieran dinero en acciones riesgosas, que no recompraran sus propias acciones para hacer que valiera menos, y tampoco que salían a vender al final para capitalizar truchamente al banco. Pero más allá de esa discusión, que es súper, súper interesante, importante, por ejemplo, le leía a Stiglitz una frase que dice, así como no hay ateos en las trincheras, no hay libertarios durante una crisis financiera. Claro, todos los que dicen que el Estado no haga nada, que el Estado se retire, que el Banco Central le prendamos fuego, yo cuando hay una crisis financiera, cuando hay un pánico, ahí se dan vuelta y dicen, che, ¿quién nos va a rescatar? Y ahí los tenés, a los legisladores de Milley, a Ramiro Marra, tenés a todos diciendo, bueno, está garantizado por la Reserva Federal, bueno, ahí aparezca la SEC para garantizar a los que invirtieron la Comisión Nacional de Valores norteamericana. En fin, el Estado, el Estado que sale a rescatar a grandes bancos en un momento de pánico como este. Y la verdad es que, decía, más allá de esta discusión, el problema es hasta dónde va a llegar la crisis y cuánto nos puede pegar a nosotros. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay tipos como Nouriel Rubini, el doctor Catástrofe, hace mucho que no lo cito al doctor Catástrofe, el tipo que predijo justamente la crisis de 2018. Bueno, él dijo que esta crisis es un momento Liman para los mercados europeos, o sea que va a desencadenar un efecto dominó como el de aquel momento. Y dijo algo más sobre el banco que ahora, después de que irrumpió el gobierno de Estados Unidos a rescatar a los suyos, entró en crisis, que es el Credit Suisse. Yo ayer les contaba que el Credit Suisse se estaba derritiendo su acción, que caía cerca del 20% cuando estábamos al aire acá. Bueno, después hubo una noticia que es que apareció el gobierno de Suiza, el Banco Central Suizo, a rescatar a este banco, que en realidad el principal accionista es Arabia Saudita, son los príncipes saudíes, no es Suiza en sí, pero bueno, apareció el Banco Central de Suiza con un rescate de 50.000 millones de francos suizos, algo, un monto parecido a la guita que le pidió prestado Macri al Fondo Monetario, y ahora se está recuperando un poco la acción, ahora rebota parcialmente. Ahora, Rubini, el doctor Catástrofe, dice, el problema es que Credit Suisse podría ser demasiado grande para caer, pero también demasiado grande para ser salvado, porque es más grande el banco que el país, que lo cobija. Entonces el pánico que puede llegar a generar, todavía no está claro hasta dónde puede crecer. El otro tema es que no es el último, porque ahora uno abre, por ejemplo, la página del Wall Street Journal, y así como ve que los partidos políticos suizos se están poniendo todos de acuerdo para rescatar al Credit Suisse, para inyectarle un montón de guita y demás, también lo que ve es que los bancos más grandes de Estados Unidos empezaron a reunirse para rescatar a otro banco yankee, que ahora empieza a entrar en crisis. Cae fortísimo la acción del First Republic Bank, otro banco más que tambalea y al cual al parecer están empezando a pensar en rescatar el JP Morgan y el Citi, otros dos grandes bancos con casa matriz en Estados Unidos. Repito, ¿qué garantiza que mañana no aparezca otro? Que pasado mañana no aparezca otro, porque ya los canales de contagio de este pánico no son que uno tiene criptomonedas, que el otro tiene activos de Silicon Valley que son demasiado riesgosos, ya el pánico es pánico de por sí, porque uno ve que un banco está entrando medio en la debacle y va y saca la plata, y otro más saca la plata, y otro más saca la plata, y así. La cuestión entonces es cuánto puede crecer esto, y la otra cuestión es cuánto nos puede pegar a nosotros. Y ahí es donde aparecen las vías, los canales de conexión de la Argentina con esta crisis mundial, con este crack global, y tenés por un lado el canal financiero, que bueno, implica que se caigan las acciones, ayer hubo un muy fuerte desplome del Merval, ahora se está recuperando parcialmente de ese desplome, pero lo que recupera es muy poco, si vos mirás las acciones líderes frente a principios de mes, están 15, 20 y hasta un poquitito más por abajo de principios de este mes. Eso quiere decir que el desplome de ayer no está siendo compensado por la recuperación de hoy. Y si mirás los bonos pasa lo mismo, y si mirás el dólar ves que estamos en un nuevo récord nominal de 383 mangos. Claro, ahí está el contagio financiero, pero también va a haber un contagio por el canal comercial, porque si hay una caída de los activos financieros a nivel mundial, si hay un vuelo a la calidad, porque en los pánicos, paradójicamente, aunque el quilombo sea en Estados Unidos, los dueños del capital van y se refugian en Estados Unidos, que lo consideran el lugar más poderoso, el lugar mejor para tener su guita. Si pasa todo eso, el dólar se fortalece, y si se fortalece el dólar, cae la soja, cae el girasol, cae el maíz, cae el trigo, cae lo que vende la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar se fortalece contra todos los demás activos. Ahí entran menos dólares a la Argentina, pero además entran también menos dólares por la recesión, que empuja a nivel mundial un pánico como este. En 2008 pasó que entró casi en paro cardíaco la economía mundial. Bueno, las consecuencias de esto, en todos los casos, serían un dólar más caro y más inflación a caballo de ese dólar más caro. Una razón más para, a mi juicio, sacarnos de encima el yunque del acuerdo con el Fondo Monetario, que hoy va a llevar al Banco Central a subir de vuelta la tasa de interés, que implica un cúmulo de pagos para el Banco Central, que son imposibles de cumplir, y que encima se da esto en el medio de, como les decía, un pánico que no sabemos hasta dónde puede llevar. A ver, ¿podría traer más inestabilidad que rompamos con el acuerdo con el FMI? A esta altura me parece que ya no hace falta explicarlo, porque un montón de veces en este espacio dijimos, che, mirá que te mienten cuando te dicen que sin el Fondo Monetario esto va a ser peor. La verdad, estamos en un escenario que fue empeorando, empeorando y empeorando durante este último año, y Massa, que venía a estabilizar las cosas, el ministro de Economía, Sergio Massa, resulta que ahora se contenta con tener la inflación en el 6%. Claro, 6,6% es muy parecido al 7% que tuvo en el mes de agosto del año pasado, que es el primer mes que estuvo él como ministro. Si dicen otros miembros del gobierno que cuando asumió Massa estaban a punto de irse en helicóptero, bueno, me parece que no lo ayudan mucho a transmitir la idea de que ahora transitamos una estabilidad deseable o una estabilidad que pueda ayudar al país a funcionar. ¿Hasta dónde va a llegar este crack y cuánto nos va a pegar? Es una pregunta todavía sin una respuesta definitiva, pero que uno mira así de a poco y ve que no va a ser muy buena.